¡Suscríbete al canal! Y con nosotros aquí todos los viernes a la 1 y 5 de la tarde para que hablemos de deporte extremo y alternativo. Y hoy tenemos un tema bien interesante, es un tema liderado por mujeres, es un tema que tiene mucha fuerza en la ciudad. Yo sé que como peatones o algunas veces como conductores o cuando estamos por ahí en el servicio público, vemos que pasan una cantidad de gente patinando. Pues vamos a hablar hoy de ese tipo de actividades, pero saludemos al hombre más extremo del equipo de Telemedellín Sports, el hombre más arriesgado, está diciendo que quiere hacer paracaidismo, yo sí lo pensaría un poquito. Don Sergio Restrepo, bienvenido a Extremo y Alternativo. Saludo cordial a todos los televidentes de Extremo y Alternativo. Si me empujan yo me tiro, será que un bocariado mata a la mamá. Yo sí pongo la mano en la espalda para tocar el paracaídas. Hoy con un deporte muy interesante también, porque no solo la actividad, es lo que genera, genera comunidad e integración. Un grupo de mujeres que han logrado hacer del deporte un espacio recreativo con algo de competitividad y con ciertas particularidades, ciertas particularidades que lo hacen un deporte llamativo y una muy buena opción para el que le gusta patinar, pero de acuerdo a la experiencia un poquito también, en un patín más convencional, porque ahora pues normalmente estamos acostumbrados a las carreras, que es donde Colombia actualmente es campeón mundial, que es un patín en línea, pero esta es una actividad más de extrema, más de habilidad, con otro tipo de dinámica. Así es, y ya tuvimos aquí Canoning, tuvimos Barranquismo, que es actividad de descenso por cascadas, ahora tenemos Rollerskate, y entonces les vamos a decir, ¿cómo pueden ustedes traer a este programa su actividad física, a su club? Yo entreno tal deporte, yo hago parapente, yo hago surfing, yo entreno tablas sobre el agua. Bueno, nos van a escribir, nos van a mandar un mensajito de WhatsApp al número que va a aparecer en pantalla, al 350-724-3044, nos escriben ahí, nos dicen, Duber, yo practico este deporte y quiero estar en extremo y alternativo, y aquí vas a estar. Aquí van a venir para que le cuenten a toda la ciudad, a todo el mundo, a la gente que nos ve por nuestras diferentes plataformas, la actividad física que usted practica. Pero, Checho, para comenzar, vamos a mostrarle a los televidentes y a los internautas las diferentes o los diferentes tipos de patines que podemos encontrar en el mercado y que yo creo que es de lo algo de lo que vos hablabas ahorita. Exactamente, vamos a empezar de izquierda a derecha, hablábamos del patín que actualmente se usa para la modalidad de carreras, que es el patín de velocidad, es un patín en línea, inicialmente llegaron con tres ruedas, ahora se hacen con cuatro, el chasis es recto también, está el hockey, el segundo, el hockey línea, porque también empezó de esta manera, es de cuatro ruedas, es en línea, se usa también otro stick y se juega con protección. Hasta ahí todavía los conocía, hasta ahí los conocía. Hasta ahí. El del slalom se me hizo visualmente, alguna vez yo creo que en Medellín vendieron muchos imitaciones de esos que eran como rosaditos, ¿no es cierto? A los Chicago, muy buenos. Exacto. Pero ese patín de travesía, ¿eso dónde se usa, Checho? Ese es nuevo para mí, esa es una modalidad, según eso, es una bota independiente a la rueda, el chasis es mucho más largo, es un patín de calle. O sea, a ese patín le cabe un motor eléctrico, poder venir tranquilamente a trabajar. Claro, tranquilo, está ya en la onda a motor. Nos saltamos el de artístico, que este es ese, ese de artístico para mí también es relativamente nuevo porque lo veo en línea, normalmente las competencias internacionales es muy parecido al de nuestras invitadas, que es el patín base con bota, con tacón y cuatro ruedas, no en línea, sino divididas. Y pasamos, a ver, yo veo... En la segunda línea, Checho, hay que cambiar de lente. La segunda, tengo que pasar por... Dice fitness, está también el free skate, está el agresivo, está el todo camino y está el de descenso. Ahí tenemos diferentes tipos de patines, pero vamos a ver también qué actividades, qué deportes hay en patines. Vamos a mirar que nuestro coordinador nos comparta los gráficos de los diferentes tipos de patinaje que existen, ve. Este es artístico sobre hielo. Patín con cuchilla, ese es diferente. Con cuchilla, sí es, es artístico sobre hielo. A ver, ¿cuál más? Este es de velocidad sobre hielo, donde Colombia... La cuchilla más larga. Tenemos un colombiano que... Tenemos varios. Varios que practican ese... Tenemos a Pedro Caucil, tenemos a Daniel Zapata, que estuvieron en el reciente campeonato mundial. Al Fipe, sorprende. A Laura Gómez, también, que es este... Velocidad sobre hielo. Se hace en un óvalo, Colombia actualmente tiene ya federación de hielo, pues practica en Estados Unidos. Este es el patín convencional, patinaje de carreras. Se hace en óvalo, se hace en óvalo y se hace en ruta. Este es patinaje artístico, en patín convencional. Este se repite el de carreras, también sobre... Sobre el óvalo, de 250 metros. Este es el strip. Tiene cierta similitud, también, al menos en el escenario en el que practican. Este es el roller derby. Eso es un deporte... Este es el roller derby. Es un deporte que en Estados Unidos tiene mucho culo. Muy emocionante. Viene desde los años 60. Es en un maderamen, es sobre madera y es una competencia. Yo creo que hay que saber patinar, Checho. Hay que tener fuerza, hay que tener lo que llamaba mi abuelita, pispicia. Buen codo. Codo. No, mejor dicho. Dejémoslo ahí y presentemos entonces... Esto ya en estadios, en Estados Unidos, el roller derby. Demasiado. Presentemos entonces a nuestras invitadas. Tenemos con nosotros a Camila Giraldo y a Cariani Soto, aquí en cabina de Telemedellín Esports. Señorita, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a hablarle cerquita al micrófono para que lo puedan escuchar. Ok, muchísimas gracias. Pipe, voy a hablar con vos. Ella es Camila. Camila, saluda de nuevo. Hola. Hola. Y Cariani. Y Cariani, ahí estamos. Bueno, no vieron los patines de ustedes en la muestra de patines que acabamos de mostrar, ¿cierto? No los vieron. No. Te podemos comenzar hablando de eso porque hay como ciertas particularidades también. Sobre todo los taches. Yo veo varios. Porque me veo como susto. Yo no sé si es un ornamento o yo no sé. Sí, es para que sea decorativo. Es más decorativo la puntera. De hecho, es para proteger el patín, pero también se puede... Háblale un poquito más cerquita al micrófono. Es más para... Acá. La puntera es más para proteger el patín, pero también se puede decorativa. También les hacemos diseños en cuero, como los que están allí abajito. El patín. Realmente puede ser cualquier patín de cuatro ruedas para practicar esa modalidad. Sin embargo, hay unas adaptaciones que se le hacen, como el slider, que es lo que va en el centro del patín. El protector, este protector que me llama la atención. ¿Es por el riesgo de algo que se meta en el patín? No, eso es para poder deslizar barandas y tubos en las J. Las maniobras que realizan en algunos escenarios. Y también se puede poner trucks anchos. Estos son los trucks. Se pueden poner trucks anchos para hacer diferentes... también para deslizar de diferentes maneras. También las ruedas se pueden cambiar. O sea, tiene muchas variables el elemento del patín para poderlo practicar. Es muy similar la bota y el estilo al patinaje artístico. Sí, de hecho, es un poco más cómodo. No, pero el estilo es así. Es más cómodo y más seguro porque te da más protección en el tobillo y el tacón te ayuda más con la estabilidad, los saltos y en los bombeos en los skaters. Ya nos vas a explicar qué es todo eso. Bueno, pero para terminar el patín. Que Camila nos cuente, para escucharle la voz un poquito. Camila, vos como practicante del roller skate, ¿qué es el roller skate? ¿Cómo se lo podemos definir a los televidentes, a la gente que nos está viendo? ¿Qué es el roller skate? Bueno, el roller skate, mucha gente lo ignora, pero es el deporte extremo más antiguo del mundo. De hecho, el skateboarding nace del roller skate, digamos, del ánimo de unos surfistas que quisieron en su temporada de no olas ponerle unos trucks de patines a una patineta y así nace el skateboarding. Entonces, en razón de la evolución, como lo veíamos ahorita, de los patines, nacen los patines agresivos o los patines freestyle que reemplazan totalmente esta modalidad y pues devuelve como la tendencia de patinaje extremo en el mundo. El roller skate, como ya no lo mencioné, pero nace en Estados Unidos y es liderado en las últimas décadas, más o menos hace 20 años, que en Estados Unidos empezó a tomar mucha fuerza por especialmente comunidad femenina. Porque del 100% de personas que practican este deporte, podríamos decir que el 80 o 90% son mujeres. ¿Por qué? Porque empezaría diciendo por la estética del patín. Porque los patines, digamos, son muy lindos y están en mucha tendencia en este momento y pues el roller skate también ha influido en que esa tendencia crezca y crezca mucho. Entonces, básicamente el roller skate es el uso de patines tradicionales, como los que vemos en pantalla para el uso extremo o a nivel extremo en rampas. Hay dos modalidades, street o skate park. En street se utilizan spots callejeros que no están hechos para montar a nivel extremo. Estructuras de ciudad, una acera, unas escalas, estructuras de ciudad los aprovechan. Y en la modalidad skate park son lugares o escenarios hechos para patinar y pues que ya requieren de unas habilidades diferentes porque son subir rampas y ya dependiendo de la altura y de todo eso, pues sube o no la dificultad del deporte. Me llama la atención en las dos, sobre todo el uso de freno. Este es más para calle, ¿cierto? O la rampa también porque a veces no, muchas modalidades abolieron el freno. Realmente son de seguridad, pues cuando vamos para atrás podemos salvarnos muchas veces de esas caídas con el freno, pero también hay trucos que incluyen el freno. Entonces es como elección de cada patinador si quiere usar el freno o no lo quiere usar, no es obligación. Pues vamos a ir viendo, Checho, antes de tu pregunta vamos a ir viendo algunas imágenes de las pistas en las cuales Camila y Cariani, ahí están, en un escape park, ¿no es cierto? Santa Lucía. Santa Lucía. Pista metálica. Esa es rampa, pista metálica. Esa es una vertical, son rampas, las verticals son rampas que tienen tanta altura que lo último es una pared literalmente, por eso se les llama verticals. Bueno, ¿cómo estamos de escenarios de ese tipo acá en Medellín? Hay bastantes escenarios, nos gustaría uno, hay muchos escenarios donde se puede practicar y se puede aprender hasta cierto nivel, pero obviamente cuando ya comparamos otros escenarios del exterior o cuando son competencias, acá falta mucha infraestructura respecto a eso. Inclusive a nivel nacional en Bogotá, pues hace poco estuvimos en una integración en Bogotá y fuimos como las niñas del colectivo a todas a representar y en Bogotá están a años luz de Medellín frente a los escenarios de escape park, exactamente. Y digamos que en cierta medida ya no dan abasto porque hay muchas personas que hacen uso de estos escenarios cotidianamente y se llenan pues bastante fácilmente. También digamos lo hecho en defensa de la institucionalidad y es que viene creciendo el rol de escape en Medellín y eso va a generar la necesidad de los escenarios. O sea, no vamos a decir que es que no los hay o que no, pero viene creciendo el deporte, eso va a implicar que también se generen las inversiones a futuro para poder contar con los escenarios adecuados. Entonces, facilidades, ve uno que no necesita un espacio tan abierto, que es una facilidad. Me llama la atención que, no sé si las dos empezaron lo normal, uno dice, entro, me meten cuando estaba niña a clases de patinaje, que es el patinaje convencional pues de calle y a nivel de liga pues ya llega un momento donde dice, no, yo voy a hacer patinaje de carrera, yo voy a hacer artístico, voy a hacer hockey. ¿Ustedes pasaron por ese proceso y aterrizaron acá o dijeron, no, en la bajada de la casa me pongo los patines y aprenda de ahí para abajo? Eso hubiera sido lo ideal, que aprender desde pequeños. Pero no, por ejemplo, yo primero practiqué skateboarding y luego longboarding. Me accidenté en la patineta. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Te accidentaste en patineta y seguiste? En patineta y seguí. ¿Qué te pasó en la patineta? En la longboard, pues es como descenso en una patineta. Pero es una tabla mucho más larga. Es una tabla más larga de la normal, con ruedas más grandes también, iba bajando por Santa Elena y me salí de una curva y me pisó un carro. Entonces, pues siempre estuve como un año y medio en recuperación y luego de eso yo dije, no, pues me voy a comprar unos patines para hacer deporte, para rodar por ahí. Y me los compré, me los puse y después busqué como buscando en internet cómo patinar. Vi que en skateboard se podía patinar con estos. Y no lo dudé y de inmediatamente me fui para un skateboard. Es que es un ingrediente de Uber adicional y es una cultura. Es una especie de cultura más allá de la sensación de rodar y de estar, es integrarse. Pero está el graffiti, está la música. Entonces, es todo como un componente. ¿Cómo lo vieron ustedes? En ese sentido, ¿va acompañado precisamente de los graffitis o cierta música? ¿Cómo es una jornada de ustedes? Es decir, ¿voy a ir a entrenar o me voy a ir a encontrar con las amigas y vamos a hacer este tipo de...? Pues básicamente es encontrarse con las amigas. Nosotros tenemos diversos medios de comunicación, ¿cierto? Tenemos grupos de WhatsApp, tenemos la página de Rolores que hay en Medellín. Ahí como que cuadramos los parches, cuadramos las montas, dónde nos vamos a encontrar. Y frente a los otros componentes como que están en la práctica. Pues sí, está, tenemos varias, todas las pertenecientes a esta comunidad son muy talentosas. Tenemos artistas, tenemos abogadas, tenemos enfermeras y todas, todas son muy, muy talentosas. Entonces, siempre pues como hay un componente de arte, de música y pues estar con nosotras es estar animados y bailando. Y o sea, nosotras nos la gozamos totalmente. Un espacio para compartir. Eso es lo chévere porque somos personas completamente diferentes que tienen talentos diferentes y nos reunimos por los patines. ¿De cuántas estamos hablando más o menos en el grupo de ustedes? Hay 100 personas patinando en Medellín, más o menos. ¿Cuántas? 100. 100 y muchas más. Por ejemplo, en las clases que damos, porque a través de Rolores que en Medellín también impartimos clases de Rolores que con fortalecimiento físico, porque somos conscientes de que es un deporte de impacto, de que es un deporte que a largo plazo pues podría traer consecuencias si no se hace con ejercicios complementarios que ayuden a fortalecer las articulaciones y los músculos. Entonces, ¿cuál era la pregunta? No, 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 saben que necesitan el entrenamiento y la parte complementaria en otro tipo de ejercicios externos, de gimnasio, de entrenamiento, de trote. Digamos, la verdad, la gente, Sergio. Aquí hay una risita entre nosotros y con Camila y con... Cariani. Cariani. Porque al terminar el programa, en las redes sociales de Camila, de Cariani, de Telemedellín Esports, del canal Telemedellín, va a aparecer una foto. Y si esa foto llega, ¿a cuántos likes, don Sergio? Pero no... Para patinar. ¿A cuántos likes? Para patinar, mínimo mil. Yo en mi vida he patinado, o sea, yo en mi vida he patinado. Así como le dije que me pudieron los patines y arranque de ahí para abajo, mínimo mil. O sea, si esa, por orden de don Sergio, si esa foto llega a mil likes, pues Sergio y Duber van a tener que ir a hacer roller skate con ellas y yo creo que yo también me voy a caer, me voy a salir. Yo, lo que sí, no, sin licra, sin licra, no me pongan licra. Ah, que nos lleven, que nos lleven. Maderita doble, eso con la protección. Que nos lleven a la pista de Campo Valdés, que la vamos a ver en pantalla. Y es una pista muy concurrida, mucha gente. Mira ahí, ahí está. La piñuela. La piñuela. Esa es la piñuela, bueno. ¿Cómo se llama esa maniobra? Ese es Aliu 50-50. Hasta inglés aprendieron ahí patinar. Sí, como es un deporte proveniente de Estados Unidos, todos los trucos son en inglés. Bueno, el juzgamiento, ¿cómo es? ¿Lo tienen o es autorregulado? Sí, es como que uno avanza a su propio ritmo y tampoco, pues, como comparar con el proceso de otras personas, porque todos aprendemos en tiempos diferentes y de maneras diferentes. Ustedes nos contaban ahorita que tienen clases de roller skate, que se encuentran en la noche, los fines de semana. Pero también hay algo que usted llama integraciones, donde compiten y donde muestran habilidades. ¿Cómo es el tema de las integraciones? Bueno, las integraciones son espacios que entre la comunidad colombiana, porque es algo a nivel nacional, son espacios en los que nos reunimos todas las roller skaters de Colombia, en las que compartimos conocimientos frente al deporte, en la que convocamos, creamos una economía local, porque, pues, muchas tienen emprendimientos, cosas, son las mismas las que patrocinan los eventos y las competencias como para poder dar premios. Y han habido integraciones en Bogotá, han habido integraciones en Barranquilla, han habido integraciones en Ibagué, han habido integraciones en Manizales. Y ahora, el próximo 23 y 24 de septiembre, vamos a hacer la primera integración nacional de roller skate en Medellín, que se llama La Eterna Rodadera. Entonces, están todos invitados el 23 y 24 de septiembre, el 23 en el Bowl de Ciudad del Río, y el 24 en el skatepark de la Cuatro Sur. Pues, nos van a contar, nos van a mantener informados para que Telemedellín y Telemedellín Esports esté con ustedes y el sistema informativo, y vayamos y las acompañemos, y de pronto sería ese día que pagamos la deuda, y de pronto llegamos a mil likes. ¿Cuántos kilómetros pasa en la roda? No, es en el skatepark. Es en el propio skatepark. Exacto. Ah, bueno, hasta allá. Yo no sé si me da para bajar, para tirarme uno de esos. Estoy viendo que estos patines son de una marca local, Repatín. Sí, son de una marca local. Ah, bueno, que hace parte también, pues, como de esa dinámica también. De hecho, Repatín hace mucho tiempo fabrica estos patines, es una de las marcas locales más reconocidas y de mejor calidad. Nosotros trabajamos con ellas, pues, yo que tengo una marca de roller skate. Sí, contamos un político sobre el feeling. Se llama el feeling roller skate. ¿Cómo es que se llama el señor de Repatín? Don, eh... Bernabé. No, él se llama, pero ya no es el mismo. El nombre es rarito, sí. Ya es Don José, pero... Sí, hablando del emprendimiento. Bueno, el feeling roller skate nació como por la necesidad de los componentes adecuados para practicar el deporte, que acá no lo había, era muy nuevo, eso fue más o menos hace cinco años. Entonces, empezamos con la necesidad de... Yo era una estudiante joven que no tenía como pagar 40 mil pesos de unos frenos cada 15 días que se me gastaban. Entonces, empecé a experimentar que con los tornillitos que me sobraban de estos gastados, le empecé a poner caucho de llanta. Hasta que, pues, alguna vez me informé bien que tenía que hacer un molde y eso, y empezamos con los frenos. Luego, como veíamos en los videos de las chicas de Estados Unidos, que tenían la parte de acá en medio, que para deslizar. Entonces, comenzamos a investigar y hasta salieron los sliders. Esa es la razón de ese, para el desliz. Entonces, todo nació como de la necesidad de crear... Pero también, entonces, tener ropa porque tu camiseta es roller skate de Medellín. Esta es roller skate de Medellín. Y accesorios y todo eso. Sí, hacemos accesorios, punteras, correas para cargar los patines, que son estas que están acá. También como accesorios decorativos para el patín, como las punteritas y los con los taches. A veces las punteritas me generan la duda. Yo creo que alguien te empuja patinando y lleve sus espuelazos ahí. Es que estas son las punkteras. Las punkteras. Ah, bueno, ahí sí. Hay que ponerle marca registrada a ese nombre. Ustedes hablan ahorita y practicaste en patineta, el roller skateboard. El skateboard, ¿no? El skate ya hizo un paso al tema federado, ya está en Juegos Olímpicos. En Juegos Olímpicos. ¿Lo tienen en esa visión o se mantienen como un colectivo que simplemente quiere girar? ¿O todavía no han pensado como en un tema más competitivo? No sé, porque hay una escena, pues la americana, que ya está constituida. Ya no sé, en Colombia ya dicen que hay ciertos eventos y a nivel latinoamericano. ¿O no lo han visualizado así? Sí, sí, sí lo hemos visualizado así. De hecho, nuestro objetivo con Roller Skate Medellín, con la Eterna Rodadera, es que sea un espacio o un evento anual. O sea, este sería el volumen uno. Y pues en vista del evidente, porque es muy evidente el crecimiento del Roller Skate. De hecho, Cari en pandemia vendía, o sea, vendía cinco patines por semana. O sea, el crecimiento del... Se fue súper bien. Pues ahí fue cuando creció más el feeling. El feeling y pues Roller Skate Medellín es aliado con el feeling y con otras, digamos, hay otra skate shop, Roller Skate Shop local que se llama Ocho Historias. Entonces, la idea es también lo que dijimos, crear una economía local. Y por supuesto que nos proyectamos en unas competencias, en algo oficial, pero hemos pues tocado puertas, aunque todavía es difícil, pero la idea futuro sería esa. Bueno, yo me comprometo también, si lo quieren hacer, en la cercanía con la Liga de Patinaje, si empezar por ahí, al menos una conversación. Y allá, en la del estadio, me refiero al patinódromo Guillermo León Botero, la pista la recortaron, la pista de velocidad. Atrás hay un espacio donde cabría perfectamente... ¿Vos lo que querés es ayudarles para salvarte del reto? No, no, no. Eso es lo que querés ayudarles para salvarte del reto. Se salva, se salva. Yo no sé, Felipe, cuánto tiempo nos queda para ver algunas imágenes, más de otras pistas, de los saltos mortales que estas mujeres realizan, mientras ellas nos cuentan dónde puede acercarse el que se antoje hoy de ir a practicar, que tiene unos patines, los desempolva. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde las pueden encontrar? ¿Dónde se pueden comunicar? Listo, los patines en las Roller Skate Shop local pueden comunicarse con el Feeling Roller Skate. A través de Roller Skate Medellín, arroba Roller Skate Medellín en Instagram, pueden acceder a nuestras clases. Nuestras clases son con aporte voluntario. Entonces, precisamente porque queremos abarcar muchísima comunidad, comunidad del norte, comunidad del sur. ¿Una red social? La red social es arroba Roller Skate Medellín. En Roller Skate Medellín está el link de WhatsApp de las clases, ahí nos pueden comunicar. También está en mi celular. ¿Estamos hablando de Instagram o de qué? De Instagram. De Instagram. No, Cariani, muchísimas gracias. Camila, muchísimas gracias. A ustedes por invitarme. Qué conversación tan rica. Sí. Yo ya estoy nervioso para el reto. No, yo no. Nada de nervio, nada de nervio. Prepárese, prepárese. A todos ustedes, muchas gracias. Me preocupa más, poneme la link. Me preocupa más. Por estar en Extremo y Alternativo de Telemedellín Esports. Nosotros terminamos el programa, nos vamos a tomar la foto. Inmediatamente usted va a poder empezar a votar en las redes sociales del canal y de Roller Skate. A ver si logramos llegar a los mil likes para ir a practicar este deporte con Camila y con Cariani. Y escríbanos, escríbanos para poder invitarlos a este programa y conocer sus actividades deportivas. Chao, chao. Cuídense mucho, don Sergio. Vamos a practicar. Vamos, chao, chao. A patinarse de hilo. Chao. Chao.